Listo para seguirle, se declaró Juan José Ortega Madrigal, ex líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán, durante su encuentro con los centistas en la visita al plantón que realizó luego de su liberación el martes pasado. El plantón en la Plaza Melchorocampo le recibió con júbilo y fue Ortega Madrigal liberado bajo la condicionante de no poder participar en marchas ni otro tipo de manifestaciones, pero el ex líder centista llamó a sus agremiados a mantenerse en la unidad porque es solamente unido. El Magisterio Democrático dijo cómo podrán contrarrestar los embates del gobierno en contra de la CENTE y esta serie de órdenes de aprehensión que se han venido cumplimentando en los últimos días. De hecho, condenó que su aprehensión fue de carácter político y confirmó que es cuestión de días el que se ha puesto también en libertad, quien fue el secretario técnico A de la dirigencia centista en el pasado trienio que él encabezó y de quien dijo pronto estará entre nosotros Eugenio Rodríguez Cornejo. Esperábamos cosas peores, asumió, esto se veía venir y sabíamos qué iba a pasar, pero no sabíamos cuándo, dijo Ortega Madrigal a los centistas congregados en el plantón. Quizás días sin que llegue esto a prolongarse, Eugenio también va a estar con nosotros. A través de mi persona manda también un agradecimiento, desde luego yo también hago propio y el llamado a que mantengamos esta unidad que es lo que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. De otra manera, no hubiéramos podido. Entendemos que esto era una cuestión política, esperábamos cosas peores, ya sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuándo. Y así le recibieron los maestros democráticos en el plantón y así le respondieron a sus palabras. Unidad, unidad, para nuestros presos liberar, unidad, unidad, para nuestros presos liberar. Teresa de la Torre, respuesta.